Las icónicas discotecas LGBT de la Zona Rosa de Ciudad de México cambian las luces y el espectáculo por tacos y enchiladas en un esfuerzo por sobrevivir a la crisis de COVID-19 en el país, donde al menos el 15% de los establecimientos nocturnos ya quebraron. Después de operar de forma ininterrumpida por 21 años, el cabaret Tito cerró cinco meses por la pandemia, por lo que ahora es el restaurantito, un cambio de giro con el que el gobierno de Ciudad de México les permite operar al 30% de su capacidad. Eran las palabras del gerente de este local, Ariane Esteves. Además de cerca de 517 mil contagios y más de 56 mil 500 muertos, la pandemia del coronavirus ha desaparecido casi 1,2 millones de empleos formales en los cinco meses y medio que lleva en México. En ese contexto, la Asociación Nacional de la Industria de Discotecas, Bares y Centros de Espectáculos ha reportado la quiebra de 15% de los 18 mil negocios, del que dependen 400 mil empleos directos. Tan solo en el grupo cabaret Tito, hay una plantilla de 250 trabajadores, pero ahora solo están activos cerca de 20 pese al apoyo de los dueños. La importancia de la reapertura de este tipo de locales radica en que la zona rosa es un espacio para la comunidad LGBT que ha afrontado discriminación en la pandemia por el confinamiento y la falta de lugares seguros de esparcimiento. La comida completa. La comida completa.